El orden hemos valorado como altamente positivo, como muy positivo a las afirmaciones que hace el presidente encargado, Nicolás Maduro, por relación a la lucha contra la inseguridad y en ese sentido exhortamos, llamamos a todo nuestro pueblo trabajador, al movimiento popular, a las fuerzas políticas y sociales del proceso a dar respaldo efectivo, eficaz a esta lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia y contra la corrupción, como lo ha manifestado el presidente encargado Nicolás Maduro, que por cierto, con relación a la lucha contra la corrupción, que también se pretende manipular en ese diario, complementando, ayudando en la trama inventada por el candidato de la derecha, nosotros hemos sostenido, hemos planteado reiteradamente y lo hizo nuestra camarada Vladimir Moreno en el encuentro de los partidos políticos de los partidos políticos, que uno de los elementos fundamentales de este proceso y del gobierno que se iniciará con Nicolás Maduro tiene que ser la lucha contra la corrupción. Precisamente la lucha contra la corrupción es un elemento fundamental en la lucha revolucionaria. Y nosotros hemos planteado, funcionarios que asuman una práctica de corrupción en la administración pública en este gobierno, hay que declararlo como enemigo de la revolución, contra el revolucionario. Lo ha dicho incluso Nicolás Maduro, lo dijo en nuestra conferencia a propósito de planteamientos que el Partido Comunista efectuó también. Y ese planteamiento nosotros lo expresamos nuevamente, lo expresó Vladimir Moreno en ese evento y nosotros estamos considerando como un hecho positivo el compromiso reafirmado, fortalecido del presidente encargado y candidato Nicolás Maduro en la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción. Porque son elementos que están muy ligados, un problema que favorece los niveles de inseguridad, la actuación desmedida de la delincuencia tiene que ver con la corrupción en órganos policiales, en instancias de los organismos del Estado que tienen a su cargo la lucha contra la delincuencia. Nosotros sabemos, el tráfico de armas, la actuación de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, de los penales por ejemplo, el tráfico de drogas, de armas, muchas veces están involucrados allí funcionarios de estos órganos de seguridad. Y entonces por eso es muy importante que en el combate contra la inseguridad y la delincuencia enfrentemos este flagelo de la corrupción que es propio del capitalismo. Y como lo hemos denunciado, como lo hemos precisado, capitalismo rentista, dependiente, atrasado, un alto componente parasitario que es el capitalismo que venimos arrastrando desde hace muchísimos años en Venezuela y que precisamente la tarea fundamental y estratégica de este proceso tiene que ser, además de consolidar la plena soberanía nacional frente al imperialismo frente a las potencias transnacionales, todas las potencias imperialistas, es avanzar en el desmontaje, en la destrucción del Estado burgués para construir un Estado democrático popular revolucionario que permita consolidar, conquistar las transformaciones profundas, económicas, sociales, culturales, que hagan posible la construcción del socialismo. Entonces, y ahí está, cuando hablamos de lo económico, está construir la base técnico-material que permita precisamente establecer las condiciones objetivas para la edificación del socialismo en Venezuela. Y eso de la base técnico-material, lo hemos dicho reiteradamente, tiene que ver con la producción, con hacer de Venezuela un país con capacidad productiva, que precisamente si nosotros desarrollamos la industrialización con participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, vamos generando empleo de manera masiva, empleo productivo y eso es una forma fundamental también de combatir de raíz estructuralmente, combatir las condiciones que generan la delincuencia. Hay elementos del incremento del auge delictivo que existía. Que además también nosotros hemos señalado, y hay elementos de demostración, como el incremento de la actuación delictiva en buena medida tiene que ver también con una política, la política contra el revolucionario que promueve y moviliza a grupos asesinos, sicarios, etc. Y que incluso fomenta y trabaja el tráfico de estupefacientes, de drogas en función de perjudicar a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes y tener elementos que contribuyan a desmontar, a hacer daño al proceso social y político que vive nuestra patria. Entonces, consideramos muy importante que el presidente encargado, Nicolás Maduro, está promoviendo una batalla, una gran batalla contra la inseguridad, el Partido Comunista es un factor fundamental en esa lucha, y consideramos que la lucha contra la inseguridad, además de las acciones de Estado que hay que emprender, incluso represivas, en la medida que sea necesario y la labor de inteligencia, es fundamental en esta batalla el pueblo venezolano. Las organizaciones del movimiento popular, del movimiento de los trabajadores, en función de detectar a tiempo y combatir a tiempo las expresiones de la delincuencia en cada barro, en cada comunidad. Entonces, es fundamental la incorporación plena de la comunidad organizada, de los trabajadores en la lucha contra este gran flagelo. Y así se está planteando, y por eso creemos que es muy importante la nueva visión, concepción progresista y revolucionaria que se está asumiendo en la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad. Son los elementos. Son los elementos. Son los elementos. Gracias.